Tema número 13. Desafíos para la implementación de prácticas de liderazgo efectivo. Bienvenidos estimados académicos nuevamente en este espacio de aprendizaje para conversar acerca de los desafíos que enfrentamos los directivos docentes frente al liderazgo acorde a lo propuesto por Stephen en el diseño de instrumentos de gestión y el manejo del personal asignado en las instituciones. Es fácil hablar de las prácticas del liderazgo directivo eficaz, pero no es tan fácil implementarlas. Vamos a dialogar sobre algunos desafíos que no impedirán la realización de estas prácticas en establecimientos educativos, pero que deben tenerse en cuenta tanto por los que están encargados del liderazgo en la institución educativa como por los que les deben dar apoyo en la ejecución de estas prácticas, es decir, sostenedores. Prácticas y principios para la concreción de acciones. Para iniciar este interesante tema los invito a leer este caso. Eduardo ha sido trasladado a un instituto técnico de educación superior en Lima. Un poco molesto por la situación, decidió implementar las mismas prácticas de liderazgo directivo que desarrollaba en la institución que lideraba en Madre de Dios. Los docentes y administrativos comentaban entre ellos las decisiones tomadas, pero ninguno se atrevida a mencionarle las condiciones del contexto y las necesidades. Eduardo asume que en esta nueva institución los procesos se desarrollan de la misma manera y que no existe diferencia entre los instrumentos de gestión anterior y los nuevos. Por lo tanto, no se molesta en leerlos, solo se dedica a dar órdenes acordes a su experiencia. ¿Dónde está el desafío de Eduardo y el equipo docente, administrativo en Madre de Dios? Reflexionemos un poco. Cuando se generaliza, se oculta la variación sobre cómo se realizan estas prácticas en contextos particulares de diferentes instituciones educativas. Les toca a los equipos directivos buscar cómo y adaptar de manera concreta las prácticas en los sitios y condiciones particulares de sus instituciones educativas. Yo creo que el intercambio entre instituciones educativas sobre prácticas específicas de liderazgo, no solamente de prácticas pedagógicas, puede jugar un rol muy importante en el mejoramiento educativo. Así que cambie las prácticas. Hablamos de buenas prácticas del liderazgo directivo como si adoptarlas se pudiera hacer sencillamente por medio de escuchar presentaciones o de leer textos o listas de competencias de liderazgo efectivo. Pero no hay que olvidar que el intento de mejorar las prácticas existentes o de aprender nuevas prácticas puede representar un cambio personal para los miembros del equipo directivo, igual a lo que se espera cuando hablamos de cambio de las prácticas pedagógicas por parte de los docentes. Y como dicen Michael Fullan y otros investigadores en el campo de estudios del mejoramiento, el cambio es un proceso, no un evento. Los directores de institución educativa y otros miembros de sus equipos directivos que tratan de modificar o de implementar nuevas prácticas van a pasar por etapas distintas en sus actitudes y niveles de eficacia con respecto a su ejecución antes de llegar a incorporarlas en su repertorio y rutina de trabajo. Se sabe que al principio pueden tener inquietudes sobre su capacidad personal para utilizarlas, como también inquietudes sobre las consecuencias que el uso de las prácticas va a tener en los colegas e indirectamente sobre el aprendizaje de los estudiantes. Hay que reconocer esas inquietudes personales como naturales, no como una resistencia en el proceso de cambio y hay que buscar cómo apoyarlos mejor durante esta etapa del proceso de cambio. Pueden tener inquietudes sobre su capacidad personal para utilizarlas, como también inquietudes sobre las consecuencias que el uso de las prácticas va a tener en los colegas e indirectamente sobre el aprendizaje de los estudiantes. Sabemos también que las personas involucradas en el proceso de aprender y de implementar nuevas prácticas frecuentemente experimentan al principio una baja de autoconfianza en sus habilidades, hasta que llegan a un nivel de dominio más cómodo en el uso de estas. Michael Fulan inventó el concepto de DIP, de implementación, es decir, el bajón de la implementación, para describir esta fase común en el proceso de cambio. Sin un buen apoyo, compromiso y tiempo para perseverar, muchos abandonan las nuevas prácticas antes de superar esta fase y de llegar a incorporarlas en su repertorio de prácticas profesionales. El desafío de la visión de un liderazgo distribuido es un desafío general para el liderazgo efectivo en muchos países, pero tiene una gran significación particular en Chile debido a la existencia institucionalizada de directores de institución educativa como de la unidad técnica pedagógica. La idea del liderazgo distribuido puede confundirse con la distribución burocrática de las funciones y tareas de la administración y la gestión de instrucción. El hecho de que se hayan dividido las tareas no es equivalente a la práctica de un liderazgo distribuido. Cuando se habla de un liderazgo distribuido, se habla más bien de una integración de atribuciones y acciones de distintas personas o grupos en un esfuerzo coordinado y dirigido hacia la mejora de factores que derivan el aprendizaje de los estudiantes. Se habla de un equipo de liderazgo directivo y de cómo trabajan juntos. No quiere decir que no obstante exista una duplicación de acciones y servicios. Cada uno va a contribuir y va a apoyar a partir de lo que Richard Elmore llama la ventaja comparativa de la autoridad, acorde a la posición y experiencia con que puede contribuir. Volvemos a las cuatro categorías de claves prácticas de liderazgo efectivo y las 14 prácticas que se agrupan dentro de esas categorías. La pregunta a la que se enfrentan no es quién va a realizar esta u otra práctica. El desafío es preguntarnos qué rol pueden jugar en la realización de cada práctica los distintos miembros del equipo directivo y tal vez otras personas que no ocupen un puesto formal de liderazgo. Les apuesto que no vamos a encontrar un patrón único de liderazgo distribuidor. En conclusión, no obstante, el conocimiento acumulado sobre el mejoramiento educativo nos falta todavía mucho que comprender el rol y las buenas prácticas del liderazgo directivo a nivel de la institución educativa y del sostenedor. Sobre todo, nos falta saber más cómo se pueden adaptar los principios generales de prácticas claves a diferentes contextos de política, de gobierno, de recursos materiales y humanos, de demografía, de geografía y de condiciones socioeconómicas. Y nos falta saber aún más sobre las mejores estrategias para apoyar la difusión de buenas prácticas a una escala mayor, así como fortalecer el trabajo colaborativo que permita la participación de todos bajo un liderazgo efectivo y buen ambiente laboral. La información aquí estudiada fue referencia del trabajo realizado por Stephen. Espero que esta información les permita reflexionar sobre su estilo de liderazgo y las acciones que debe fortalecer para el logro de propósitos en una organización. No solo se debe tener el mando, sino el liderazgo.